Vale, pues estamos aquí con Molly, le vamos a hacer una sesión de masaje Shenzhou, simplemente simplificada para que podáis saber cómo se podría realizar y qué aplicaciones puede tener para el bienestar de vuestros perros. Tenemos varias zonas, como habéis leído en el libro, lo que llamamos puntos o resonadores o valles de acupuntura y los vamos a identificar y luego lo que os enseñaré también es cómo manejar las manos para poder realizar ese masaje. El masaje Shenzhou empieza siempre con nuestras manos en el 9 de estómago, que en Molly nos estaría aquí, en la zona del cuello que coincide con la vena yugular y la carótida y lo que hacemos es un masaje con los 5 dedos. El 9 de estómago es un punto que se llama comunicación humano-animal o comunicación interespecie y lo que hace es establecer ese vínculo emocional o intuitivo, bueno, va un poco más allá de lo que es simplemente la física. Entonces realizamos ese masajito con la intención de que le vamos a realizar un masaje terapéutico a nivel energético y que ya podéis ver que a Molly le está chiflando esos ojitos y se me va a quedar frita de aquí a nada. Bueno, una vez ya hemos realizado esa conexión con el animal, nos vamos a pasar a el 20 de vaso gobernador. Este se llama las 100 reuniones y coincide con la unión en las puntas de las orejas, aquí encima del cráneo. Y este podemos utilizar el dedo índice y realizar una serie de circulitos con una presión ligera. Este punto tiene muchas aplicaciones en realidad, podemos usar también el pulgar, lo que nos sea más cómodo de estos dos dedos. Y según el tamaño del perro también. Exacto. Bueno, a Molly le gusta, le gusta, le gusta, le gusta. En principio se utiliza una acupuntura para relajar, pero también para unir diferentes tratamientos. Se llaman las 100 reuniones por esas 100 razones que tiene y aplicaciones que tiene. También podríamos utilizar el yintran, otro punto, muy relajante, entre las cejas, un poquito detrás de la zona de los ojos. Lo bueno de Molly es que tiene las cejas muy bien marcadas. Aquí tenemos otro que está esperando masaje, está haciendo cola. Bueno, ya hemos conseguido esa relajación y fijaros, simplemente van a hacer masaje en tres puntos. Bueno, nos vamos a pasar a una zona muy importante en la acupuntura dentro de la escuela de Marita Casasola, que es la zona de especie del perro. Cada especie tiene su zona de especie y el perro la tiene justo detrás de los homoplatos. ¿Vale? Estos son los homoplatos de Molly y yo me voy a concentrar en las dos zonas justo detrás. Es una cavidad que podemos encontrar y según nos sea más fácil, vamos a coger otra vez los cinco dedos. Los cinco dedos pertenecen cada uno a uno de los cinco elementos de la acupuntura. Entonces es como que estamos activando los cinco elementos dentro de la zona de especie. La zona de especie habréis leído que es como un lugar microcósmico dentro de lo que es el organismo del perro en el que está reflejada toda la filogénesis, lo que es toda la fisionomía, todo el cuerpo emocional y energético está representado en esta zona. Y hacemos ese masaje circular como si quisiéramos que cada dedo hiciera un círculo. Esto es lo que estamos haciendo para estimular toda esta zona. La zona izquierda estimula la parte más física del perro y la derecha la parte más emocional espiritual. Estamos aquí activando ambas zonas. El próximo paso en el masaje shenshu podría ser la estimulación de todo el canal de vejiga. El canal de vejiga tiene dos líneas, ¿vale? Aquí se abre una de las líneas y a nivel de los homoplatos se abren las segundas líneas que van paralelas a la columna y cada sección está vinculada a una de las partes orgánicas del cuerpo. Por ejemplo, justo aquí encima de los homoplatos está el pulmón, luego tenemos la zona de corazón, luego la zona de hígado, luego la zona de bazo, tenemos vesícula biliar, bazo-estómago, riñón y seguimos con las vísceras como es el intestino delgado, el intestino grueso, blablabla, ¿vale? Y seguimos ahí atrás. Entonces, podemos hacer una estimulación así con un dedo, aquí estoy haciendo con el dedo pulgar, perdón, con el dedo índice, pero se podría hacer con el dedo pulgar. Y estamos estimulando todo el meridiano de vejiga que veis que va paralelo a la línea media de la columna vertebral. Entonces, una vez que ya llegamos a las zonas más orgánicas, podemos coger con los dos dedos las dos líneas. La primera línea se corresponde con la parte orgánica, o sea, si estamos aquí encima de la zona del pulmón, la primera línea, con el pulgar, es la zona más física del pulmón y la segunda línea, olí, esto ya es demasiado, ¿verdad? Es la zona más emocional del pulmón. Sabéis que en la medicina china no solo tratamos las partes físicas, sino también las partes emocionales y ambas están vinculadas en el equilibrio de la salud. Entonces, lo que estaríamos haciendo son ambas líneas a la vez y vamos haciendo espacio intervertebral por espacio intervertebral, bajando a cada uno de los espacios por aquí. Notaréis cómo se os hunden los dedos, porque una vez que ponemos la intención es como que el cuerpo se brinda a recibir esa energía. Nosotros, al utilizar el pulgar y el índice, estamos utilizando lo que, como diría Marieta, el maestro de la energía, porque este es el dedo del pulmón, este es el dedo del intestino grueso, ambos confieren el elemento metal y, por lo tanto, el maestro de la energía. No necesitáis saber todo esto, pero si un día os animará a estudiar la medicina tradicional china, entenderíais todo lo que os estoy explicando. Pero bueno, vamos bajando la columna. Aquí ya estoy en el espacio que es el 25 de vejiga, que es el punto de intestino grueso y bajando, bajando. Ahora podría estar aquí, justo encima del punto que coincide con la vejiga. Y me doy la vuelta para seguir hacia abajo. Este sería realmente un masaje muy simplificado el masaje shenshu, y a partir de aquí se podría ir aumentando lo que sería la parte ya más terapéutica o de tratamiento, en la que, pues a lo mejor utilizaría o escogería puntos de acupuntura como el 36 de estómago, que está en esta zona, lo habréis visto en las láminas que se incluyen en el libro, y se estimula con una ligera presión. El 36 de estómago, el Susan Lee, que se llama las tres leguas, tiene muchísimas aplicaciones, muchas funciones para tonificar todo el sistema, regular las energías yin yang, fortalecer toda la parte trasera del tren posterior, etc. Tiene también un vínculo estrecho con el órgano de estómago, tiene vínculo directo al estómago, etc. Entonces, bueno, pues con esa explicación, esperemos que os podáis divertir estando con vuestro perro, y que las caricias que podáis darles se conviertan en masajes terapéuticos, a la vez que estáis intercambiando el tiempo que pasáis juntos, también estáis estimulando todo su sistema físico, energético y emocional, para que disfrutan de una salud durante mucho tiempo. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.